No me puedo ir contigo, Chiqui. ¿Por qué? ¿Qué pasó, mi hijita? Este caballero se volvió loco de nuevo. Quiere abandonarlo todo. Y yo tengo que impedírselo. Ay, petadora, déjate de tontería y ven conmigo. Tú estás de parte de él, ¿no? Estoy segura que fuiste tú la que le metió en la cabeza, que desistiera de todo, y que le dijera a Patricia y la obligara a casarse con él. Yo no la he obligado a nada. Piense en ti. Toma tus cinco millones y haz tu película. Después, cuando yo reciba el dinero, podré financiarte otras producciones. Serás el director que más películas haya producido en la historia del cine. ¿Por qué? Porque no tendrás que preocuparte del financiamiento. Yo seré tu eterno financiamiento. Juan Pablo, si te casas, destruirás todo. Además, ¿de qué vas a vivir? De su talento. Ay, nadie vive de su talento en este mundo. Conozco muchos tipos con talento, que están metidos en la miseria, pobres. El talento sin dinero no sirve, Kiki. Hijita, ¿qué te pasa? Francamente, no eres la Isadora que yo conocí. La Isadora que tú conociste. Era una por diosera, que tenía que sonreír agradecida por las limonas que le daban. Juan Pablo, Juan Pablo, es que te casas. Si me haces esto, volverás a hundirme en la miseria. Tendré que volver a las guapas. Tendré que volver a cantar para ganarme el pan de cada día. Emilia, por favor, yo soy tu amiga. Usted no me ama. Yo soy tu amiga. Usted es el mío. Por favor, no me hagas ser. Ahora, hijita, francamente, ¿qué te pasa? Te desconozco. Tú no eres así. Eres una mujer valerosa. ¡Ah! ¿Quién quiere hablar con él? No tienes nada que hablar con él. No tiene derecho a destruirlo todo. Mi amor. Mi amor. Mírame. Pero mírame. Así. Te das cuenta todo lo que tengo para darte. Tu amor más grande del mundo. Y dinero. Y dinero para que puedas hacer tus películas. Y todo el cariño del mundo. Mi papá. Yo estoy como tú. ¿Por qué tú te pareces un poco a mí? Me ama con un mundo diferente. Un mundo que no nos destruirá. Pablo. Por favor. Piensa en mí. Por favor. Por favor. Me quita por favor. Juan Pablo. Yo te quiero. Te adoro. Y que tú te casas con Patricia. ¡Destruirás todo! Isadora, no te sigas humillando, por favor. Sí. Me estoy humillando. Y seguiré humillándome hasta que me escuche. Por favor, Juan Pablo. Por favor, Juan Pablo. No me dejes. No me importa. No me importa. Ya estoy hundida. Por favor, Juan Pablo. No te das cuenta que no estoy viviendo. No te das cuenta. No te das cuenta que no estoy viviendo. 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 Vámonos. ¿Pero qué pasa? Ya, 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 escúchame, deja aquí. Ya, tranquila, escúchame. ¡Suéltame, Kiki! Yo también te lo quiero decir. No es cierto, no es cierto. Yo soy tu mejor amiga. ¿Estás contento? Conseguiste lo que querías, ¿no? Ahora lo único que te falta es destruir a Juan Pablo. Tú no puedes entender que yo también lo quiero. No lo quieres. ¡Tú no quieres a nadie! ¡No me vas a escuchar! No vas a decirle. Eres tan diferente. Tú nunca vas a entender lo que Juan Pablo quiere de la vida. Estás muy equivocada. Eres una pequeña burguercita llena de capricho. Es cierto. Y ahora... Llévate a tu último caprichito. ¿Y no me lo compadre? Sí, váyanse, váyanse. Yo no voy a quedar con ella. Váyanse, váyanse. ¡Buenos días! Gracias por ver el video.